El ángel, las trompetas, el cordero, el hombre del evangelio. ¿Qué tal? Soy Rubén de Virgiani y en este video veremos cómo Parravicini hace hincapié en la importancia de la comprensión de las sagradas escrituras. Veremos cómo lo oculto en sus dibujos nos da la clave de imágenes relevantes como los siete cuernos del cordero, los siete ojos del cordero, los cuatro seres de dientes y mucho más. Muchas gracias. Apocalipsis 5. Aquí el pregón del ángel indica que hace falta alguien excepcionalmente digno para abrir el libro y que ese alguien no se le aparece. Juan llora, no porque su curiosidad haya sido frustrada, sino porque mientras el libro no se abra, el plan de Dios no marchará hacia su cumplimiento final. Lo que hace falta entonces es alguien capaz de echar en marcha el plan de las edades, o lo que es lo mismo, de romper los siete sellos que lo mantienen cerrado. La comprensión de las sagradas escrituras se impondrá al final de los tiempos, será norte y salvación, será paz y unificación de iglesias. Veremos cómo la importancia de esta psicografía se va reiterando a lo largo de su vida. La fe, los evangelios, los apóstoles, Jesús, el Mesías, la vuelta del Mesías, todo hace a la historia de Parravisini con la cristiandad. Veremos cómo en este dibujo de las sagradas escrituras de la importancia de la comprensión para los tiempos finales se va convirtiendo en un cordero, en un cordero inmolado, en los cuatro seres vivientes. Apocalipsis 5, 6. El libro del Apocalipsis nos deja una gran esperanza y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre, estarán en su frente. Pues bien, veremos los significados, el cuerno, poder, gobierno, siete cuernos, todo el poder y gobierno perfecto, siete ojos, señal de omnisciencia. Y el libro se abre y se ven los cuernos, se ve, se ven los ojos, se ve al cordero. La bestia 5, sol, humanidad. SJ, San Juan, el Apocalipsis llega, último sello. Estaba el 5, estaba el Apocalipsis, la humanidad, el sol, el libro, y acá, ¿por qué llora San Juan, que también estaba en la psicografía? ¿Por qué su curiosidad haya sido frustrada? No. No, porque mientras el libro no se abra, el plan de Dios no marchará hacia su cumplimiento final. Lo que hace falta, entonces, es alguien capaz de echar en marcha el plan de las edades, o lo que es lo mismo, de romper los siete sellos que lo mantienen cerrado. Es entonces que Paravecini dice que llega el hombre del Evangelio, búscalo, Sagradas Escrituras. Paravecini dice que llega el hombre del Evangelio, búscalo, Sagradas Escrituras. Como pastor, R.A. Ra apacentará, gobernar, conducir a su rebaño, por ahí, en su brazo, llevará los corderos, y el pecho, levantará a Ul, el niño de pecho, recién nacido, para que los pastoree, guiar, conducir, proteger. Argentina sabrá de la voz del justo, le comprenderá su verdad, porque tuvo siempre amor. La voz del justo dirá, Argentina, cantará, Presto, hermanos, ya viene la cruz, ella os exhorta, arropada en sol, sí, en Cristo, y en Cristo, o M. Argentina de luz, será el mañana, y será por el mundo, y para el mundo. En hora de oscuridad, cantará en voz alta fraternidad. Y este es su mensaje. El que quiera oír, que oiga. Además, nos sacamos la capucha de no ver, porque Argentina verá lo que no vio, al hombre gris, después de la gran prueba, y será. El hombre humilde en la Argentina joven, se llega para gobernar. Él será de casta joven, y desconocida en el ambiente. El hombre humilde en la Argentina joven, se llega para gobernar. Él será de casta joven, y desconocida en el ambiente. Mas no será tanto en maneras, creencia y sabiduría. Él llega luego de la tercera jornada. Él llega luego de la tercera jornada. El hombre humilde no está indicando a dos seres. Dos seres. Será el primer Mesías, y el posterior Mesías. Él le indica. Y hay dos llegadas. En la cruz, el nuevo sol. Buscando al hombre del Evangelio. Buscando el libro abierto. Buscando la comprensión, en estos tiempos finales, de las Sagradas Escrituras. Buscando la comprensión, en estos tiempos finales, de las Sagradas Escrituras. Algo que por adecini siempre nos dice. Algo que por adecini nos dice también, es que solo pasará para nosotros cuando dejemos de pelearnos. Cuando dejemos de estar en los extremos, que no conduce a nada. Cuando estemos en unión, será el momento de la llegada. El hombre del Evangelio, en su descubierta fe, dirá. Vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios. Vengo porque traigo a Jesús. El hombre del Evangelio, en su descubierta fe. El hombre del Evangelio, dirá. Carecerán las flores de su color, porque sus corolas fueron ardidas en los humos. Carecerá el hombre de su faz destrozada. Luego de la oscuridad, viene el eclipse, porque será el reino. Llega el eclipse. El hombre del Evangelio, dirá. Soy porque soy, porque fui y porque seré en mi verdad por los siglos.